¿Qué rollo banda? Bienvenidos a un nuevo video de Camarate Follán El día de hoy nos dirigimos al ángel de la independencia, viene el buen gusto Estábamos grabando otro video, pero pues valió ver el otro video Vamos a ver la celebración de México, que está a un gol de pasar al cuarto Al cuarto del hotel para llevar sus maletas Y pues vamos al ángel de la independencia, ya que nos dijeron que por allá se pone bien padre, bien chido para celebrar Vamos a ver qué tal está, qué tal se pone el ambiente Y acompáñenos en este nuevo video de Camarate Follán Banda, ya nos encontramos en el ángel de la independencia Y pues por lo que hemos visto y hemos estado viendo Aquí hay un poco de gente viendo el partido Y pues vamos a ver qué tal se pone ahorita Si pasamos o no pasamos, si ganamos o no ganamos Vamos a ver, todas las personas que por ahí están viendo el partido Son poquitas, pero vamos a ver qué sale ahorita Pues banda, desgraciadamente México quedó eliminado del mundial Y pues la verdad, el ángel ahorita está vacío, no hay casi nada de gente Esperemos que vengan aficionados a grabar algo Para grabar algo, para preguntarles sus reacciones Ahorita vamos a caminar, a dar unas vueltas Para ver qué nos dicen, qué nos cuentan, de cómo se sintió esto Que estuvimos a un gol de haber podido pasar a cuartos Pero ni modos, ahora van a pasar a dónde? Al cuarto a recoger sus maletas Que divertido es ese hijo de perra Pinche Gus es un desvergue Pero pues vamos a entrevistar a algunas personas A ver qué nos dicen, qué nos cuentan ¿Qué onda bro? ¿Qué piensas que no ganó México? Eh, no, 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 no Porque creo que se hizo mucho con nadie Sí, verdad Creo que nosotros le dimos a la mayor mano a mi público Igual, mi que fue hizo los 8 años Sí, 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 se estuvieron ahí Pero bueno, no ¿Algentino? Sí, un saludo ¿Les pasó tu selección? ¿Todavía no ha terminado? Sí, no ha terminado, se ha pasado ¿Ya pasaron? Argentina pasó al mundial y nosotros no ¡Un saludo! Pero pues ni pedo, no pasamos Ahorita vamos a ver qué encontramos por acá Qué hacemos, qué vemos Si nos emborrachamos o no nos emborrachamos Si vamos por unas cariñosas A ver qué dice Majin Bu Pues banda, guache El ángel sigue vacío Los aficionados No vinieron hoy Hoy no tuvimos celebración acá Pero pues ni pedo No se pasó Se hizo lo que se pudo Pero pues Vamos a tratar de Entrevistar a algunas personas Para ver qué sale Qué encontramos Qué nos dice Si se sienten decepcionados o no ¿Qué siente usted que haya perdido México? Pues se siente cabrón Se siente mal Hoy esperábamos una buena celebración acá ¿Verdad? Sí, estábamos esperando el festejo Sí Es que íbamos ganando Y pues ya no se hizo El problema fue que nos metieron un gol Sí, pero pues ni modos Ahí para la otra Otro mundial Cinco minutos más tarde ¿Qué se siente que haya perdido México? Un sinfín de Sentimientos Emociones Ajá Al principio Todo se venía así como que alegría Pensábamos que íbamos a Poder Llegar al Quinto partido Y Se nos fueran las emociones para abajo Tres, cuatro goles Sí Un Un Sinfín de Llegadas Desgraciadamente Puedo decir que el árbitro estuvo de complicidad con los otros ¿Sí? Sí Sí, sí Sí lo digo así abiertamente Uno de los goles que estaba afuera del lugar no era ¿No era? No era No era Marcaba Faltas innecesarias Acortaba Acortaba Fases de México De llegadas a gol Realmente Sí, sí Pues también fue algo No sé Me siento triste Alegre Frustrado A la vez Porque no No sé Puro Que el disco De la objetiva Usted quería estar celebrando ahorita en el ángel Al final Sí Ahorita el ángel está muerto No hay gente Está muerto Todos están tristes No sé Un gustazo Y pues todos sentimos el mismo La misma decepción Y la misma tristeza Pero ánimo Vamos a ver que dentro de cuatro años Sí Vamos a hacer una mejor selección Y vamos a llegar con todo Porque se viene el mundial aquí en México Y se viene con todo Y vamos a hacer un mejor mundial Entre todos los mundiales que hemos hecho Aquí sí va a haber fiesta Aquí vamos a tener fiesta Aquí sí va a haber emoción Vamos a tener muchas cosas Y espero que México Ahora sí Este ¿Me puedo así? Sí En la final Vamos a llegar a la final Sí No vamos a llegar al quinto partido Vamos a llegar a la final Escúchenme bien Un gustazo Hasta luego Cuídese ¿Cómo sintió el partido el día de hoy? El equipo mexicano que reaccionó muy tarde En la Copa del Ciencias Lo que no creíamos para competirle A Polonia y Argentina Sí Pero creo que las ganas que pusieron No las tuvieron que haber puesto Porque La verdad Es una respuesta también ¿Usted esperaba celebrar el ángel hoy? Fíjate que Sí esperaba Pero estaba consciente Que esto podía pasar Entonces No estoy desilusionado Uno se siente triste Pero pues No, no Era lo más probable Pues así fue Como las personas sintieron el partido El día de hoy Pues no pasamos al quinto partido Pero al menos le echamos ganas Sí Como siempre, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues esto sería por el video Todo por el video de hoy Un saludo Yo soy Cámara Foran Y usted es Hugo Cobarrubias Hugo Cobarrubias Hasta luego Se los cuidan Se los lavan ¡Suscríbete al canal!